se parece a la tuya que te trajo santa como mami es igual hola chicas las extrañé muchísimo 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 ahorita estamos en el supermercado hoy harry mi esposo está de cumpleaños y vamos a hacer una pequeña reunión familiar y bueno voy a agarrar una de estos acá se dice pepitos o chucherías para compartir me voy a llevar uno de estos xxl uno de estos los refrescos los voy a comprar para después ahorita voy por el pastel vamos a ver cuál voy a elegir y la panadería está full pero eso es porque va a salir el pan que a la gente aquí le encanta el pan bueno a quien no le encanta el pan bien caliente bueno aquí están estos estos pasteles son ricos porque son a base de merengue y obviamente nosotros estamos acostumbrados a consumir este tipo de torta o de pastel porque aquel que está allá sabe muchísimo a crema de mantequilla y no estamos acostumbrados a ese sabor creo que voy a elegir este lo voy a pedir estoy esperando mi pastel ahí está y mientras estoy viendo ese enorme pan este que está aquí en 97 centavos es gigante gigante y esos así listo chicas ya voy a pagar y ahora acá vamos a cenar hola chicas aquí vamos toda la familia como les estaba contando las extrañé muchísimo de verdad muchísimo muchísimo ya los niños comenzaron las clases se los estoy mandando de hecho el día de mañana viernes cancelaron suspendieron las clases porque es el día del maestro el sábado acá en este país entonces lo van a celebrar el día de mañana así que bueno mañana voy a dormir un poco más no me voy a despertar a las 5 de la mañana bueno aquí vamos aquí va mi bebesita está despierta se portó muy bien mientras estaba allá en el supermercado por supuesto me higienicé bastante las manos con el alcohol ya saben tengo acá mi alcohol y bueno ahorita les voy a mostrar vamos al san bill centro comercial san bill mira la rueda de la fortuna este es el centro comercial san bill voy a mostrar unos pececitos que llevan acá toda la vida los pececitos chinos llevan un montonón de años acá acá compras para darle de comer pero no hay nadie qué hermoso esta se parece a mí cuando tenía 15 16 años me la pasaba tomándome y tomándome fotos pero bueno ya se da para paso nunca había visto cosas así hola miren a mi bebé lo bien que se porta bebé hermosa que está explorando dónde está tan bella mi gorda ahí la tengo bueno pues bien resguardada hola mi amor miren a esa gorda esa gorda hermosa 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 la hermosa que mi amor sí yo sí caso te gusta yo vamos a cenar vamos a comprar primero oa a pedido la pizza para los niños porque Estoy antojada de comer comida china Entonces los niños van a comer pizza Mientras esperamos la pizza Mi niña, mi preciosa Miren esta cosa tan rica Choc suey, arroz chino, lumpia Y salsa agridulce Por supuesto una deliciosa gran pexi bien fría Me quito mi mascarilla para comer Por supuesto nos desinfectamos con el alcohol Bueno ya vamos a comer, vamos a cenar Está rico Estuvo delicioso chicas La cena siempre nos ha encantado la comida china Y a ti te gustó tu pizza Estaba rica Y mi bebé está dormidita Miren Tomó pecho Se ahogó Porque yo tengo unos tanques Bueno pues Y se estaban llenando En el momento que ya está comiendo Y entonces Se me estaba ahogando Y yo como que Bueno Tuve que resolver Estoy esperando que Harry venga Con Emiliano Que esperan al baño Para irnos a la casa De mi hijastra mayor Para cantar cumpleaños Ya tengo el pastel Como vieron En el auto En el vehículo Así que vamos a esperar Tenemos que pasar por la casa Buscando la vela Por lo menos una Para ponérsela allí Y así cantar cumpleaños En familia Y quiero contarles Que mañana 14 Voy a cumplir 14 días O sea dos semanas Con estas pestañas Y en el día 7 Me quedé sin pestañas acá Y todos estos días Se me han caído las pestañas Que horrible De verdad Uy me da tanta rabia Miren Pude resolver Colocándome Este Rimmel Pero miren Estas son de puntos Y me he quedado Literalmente sin pestañas Pero sin pestañas De los puntos Que se han caído Entonces bueno Hoy escribí Para ver si me pudieron Atender hoy Pero me dijeron que no Que tenía que hacer por sí O sea que tenía que Hacer la cita O sea para mañana Es doloroso Tocarse las pestañas Imagínense Arrancárselas Ay no Yo me las peino Para que estén derechas Miren así está No se preocupen Que tengo las manos Bien limpias Bueno ya nos vamos Miren el costo De esa batidora Cuesta 176 dólares Con 76 centavos Ustedes no saben Pero hace mucho tiempo Yo quería Una batidora Una de las cosas Que me gustaba Era hacer Tortas, pasteles Entonces yo quería Comprarme Una batidora Pero de verdad Que menos mal Que no me la compré Porque ya se me quitaron Las ganas De estar haciendo Pasteles, tortas Y además Porque se me dañó La cocina Entonces Iba a estar ahí De manera inútil Sin hacer nada Con ella Aquí estamos otra vez Porque Emiliano Quería ver De nuevo Los pececitos De nuevo Música Gracias por ver el video.